Para alejarme, quién soy yo Para negarte el perdón Si es de corazón Si es de corazón Si es de corazón El mar se calma con el perdón Al escucharte me vuelvo a besar De amor, arrepentido está tu corazón Al dejarme, quién soy yo Para alejarme el perdón Si es de corazón